En este caso una joven de apenas 23 años fue atacada justamente por un animal. Pero estamos en contacto con Aldo Pirata Olivares, justamente un veterinario que nos va a contar un poquito cómo puede llegar a reaccionar a un animal que hace este tipo de ataque. Aldo, ¿cómo estás? Jorge Pereira para Canal 35 te saluda. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y poder, bueno, charlar de este tema tan triste que conmueve a nuestra provincia hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por estar en contacto. Bueno, sabemos que la provincia de San Juan tiene muchísimos animales sueltos que no se viene trabajando justamente como corresponde, en caso de, hay departamentos donde mucha gente también los deja a la buena de Dios. Vos como veterinario, primero vamos a conversar, ¿qué le recomendás a aquellas personas que tienen animales? Y ahora con el tema de colocar el chip a los potencialmente peligrosos. Bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta para todos aquellos que tenemos mascotas es que nuestros perros deben estar en nuestras casas. La tenencia responsable empieza por tener nuestra mascota limitado al interior de nuestra propiedad. No pueden estar en la calle, no pueden estar sueltos, porque esto hace que generen problemáticas de este tipo. ¿Por qué? Porque un animal que está en la calle empieza a tomar como territorio suyo, no solo la casa, sino la vereda, la calle, la zona, y cualquier extraño que pase por ahí lo va a atacar y lo va a tomar como un posible o un potencial enemigo. Entonces pasan este tipo de cosas. Ni hablar cuando se tienen dos o tres perros sueltos en la calle. Estos se comportan como jaurías, se comportan como un grupo de cazas, y eso es lo grave y eso es lo que ha pasado en este metal hecho, ¿no? Claro. Desde tu punto de vista como veterinario, Aldo, ¿dónde está el problema? ¿En la gente que, como decías vos, falta responsabilidad por parte del dueño del animal o también algunas campañas por parte del gobierno, como por ejemplo, esterilizar los animales para que no se sigan reproduciéndose? Bueno, yo creo que en primer lugar la responsabilidad, la irresponsabilidad en este caso, es el dueño del animal. Como decías recién, el animal tiene que estar limitado en un lugar donde no pueda molestar o causar un problema a los demás. Por otro lado, desde la parte gubernamental, es un tema complicado porque las castraciones disminuyen la cantidad de perros en la calle, no son suficientes, es costoso, es difícil de castrar a todos, y la gente que tiene perros no siempre los lleva a castrar, no siempre es responsable y vuelven a dejar perros en la calle. Entonces por ahí muchas veces el trabajo de castración se ve opacado porque la gente no es responsable y sigue dejando mascotas en la calle. Claro. Puede haber influido, seguramente vos lo has notado, transitadas por diferentes lugares. ¿Ha crecido la cantidad de animales sueltos y que tiene que ver justamente con la colocación de este chip? Perdón, no te escuché bien, no se escuchaba. La pregunta que te decía Aldo es que si vos seguramente lo has notado, que hay mayor cantidad de perros sueltos y fundamentalmente potencialmente es peligroso, que el dueño, el animal, el propietario ha decidido largarlo, soltarlo, en vez de hacer un gasto, eso sin duda es una responsabilidad muy grande. No te escucho absolutamente nada, te escucho cortado, perdón. Te preguntaba Aldo que si vos lo has notado en los últimos tiempos, la gran cantidad de perros sueltos que han aparecido en la provincia de San Juan. ¿Me estás escuchando? Sí, me parece que algo. Y la gran cantidad... De perros sueltos que han crecido justamente en la provincia de San Juan. Y te preguntaba si tiene que ver con esto de la obligatoriedad de colocarle un chip al animal. Ahí te escuché perfecto. El tema del chip viene de esto de la ley de perros potencialmente peligrosos. El tema es que es difícil llevar a cabo esto porque los dueños que tienen perros potencialmente peligrosos son los únicos que deberían ser responsables y llevar a su perro a colocar el chip, sacarlo a la calle con correa correspondiente, con sal y todo lo que la ley exige. El tema es que hay mucha gente que tiene perros en la calle, que alimenta perros de la calle o que no se hace responsable de sus perros. Entonces, los perros que están con todas las reglas de la ley, para decirlo de alguna manera, no son el problema, sino aquellos de las personas que no se preocupan por esto. En nuestra provincia hay muchísimos perros en la calle y muchísimos propietarios que no se responsabilizan de sus mascotas. ¿Se puede considerar responsable algo? Aquellas personas, por ejemplo, el peso no es mío, pero ha llegado y yo le doy de comer y el peso se mantiene en el lugar. ¿La responsabilidad de quién? ¿Es mía o de aquella persona que lo dejó en libertad? Y la responsabilidad de aquella persona es que lo abandonó. Sin duda, quien abandona a un perro es total irresponsable de esta situación y es un tema complicado, porque el que lo alimenta tal vez está haciendo una obra de bien, pero la gente siempre va a apuntar a quién lo está alimentando, a la casa a la cual el perro se acerca. Es un tema complicado para dar la responsabilidad a quién. Pero esto nace y muere en la cantidad de perros que hay en la calle, en la falta, digamos, de cantidad de castraciones, porque el Estado se envera y se fuerza, pero esto no supera la cantidad de perros que nacen, en la cantidad de perros que hay en la calle, supera la cantidad de castrados. ¿Vos sabés que nos consulta, Naldo? Dice, aquel peso que, por ejemplo, se crió prácticamente en la vivienda, pero por razones económicas no puede mantenerlo. Y lo deja suelto. ¿Ese peso que creció prácticamente jugando con niños, puede cambiar su actitud? ¿Puede volverse violento si se junta con otros? Los perros obtuvieron jaurías. Una jauría originalmente era un equipo de casas, de cacería, de defender el territorio, de defenderse de otros perros. Entonces, cualquier cosa que a un perro le signifique una amenaza, que se sienta amedretado, que piensa que le van a quitar el lugar o la comida, sea de quien sea y puede morder. Un perro tiene que empezar a valerse por sí mismo si es abandonado en la calle. Entonces, su conducta, lamentablemente, puede cambiar. ¿Tenés conocimiento si hay alguna ley o situación legal para justamente evitar que proliferen los perros sueltos en la provincia de San Juan? No, no hay ningún instrumento legal para sacar ese perro de la calle ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que debería existir, para eso tal vez, un lugar donde llevarlos. No tenemos un lugar donde alojar los perros de la calle ni donde alojar los perros peligrosos. Entonces, esto es un vacío que se viene suscitando hace tiempo y dice, bueno, en algún momento yo creo que habrá que dar una solución en donde se puedan llevar los perros oficialmente peligrosos o un lugar donde puedan vivir tranquilos, que estén bien atendidos, por supuesto, con todas las comodidades, pero que no puedan volver a la calle para provocar situaciones como esta. Desde tu punto de vista, esto es una materia pendiente en San Juan, Aldo, el tema de tener un lugar justamente donde llevarlos. Sí, yo creo que sí, que es inevitable, es algo que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta, porque hay muchos perros y hay perros que pueden ser peligrosos. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese animal? Volver a dejarlo en la calle es un riesgo para las personas y para el animal, porque alguien le va a hacer algo. Entonces, sí o sí tiene que haber un lugar en donde puedan vivir con total comodidad el resto de tu vida y que no puedan causar problemas. Bueno, sin duda es también una materia pendiente para los diputados para crear una ley justamente para que exista un lugar donde se puedan alojar aquellos perros sueltos o aquellos perros que, teniendo propietarios, los dejan sueltos. Sí, 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 eso es algo pendiente. Yo creo que cada vez suena más y que hay que prestarle atención. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por el contacto. Nos ha sido muy claro en tus expresiones. Bueno, sí, sin duda, la mayoría de los hechos es por poca responsabilidad por parte de los propietarios. Siempre nace y muere la irresponsabilidad de nosotros, los humanos. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Aldo Pirata, justamente veterinario, un reconocido veterinario que justamente estuvo con Galán 35 para explicarnos más o menos lo que sucedió en la tarde-noche de ayer en el departamento. Gracias, Aldo.